Una oportunidad única tiene los amantes del arte para conocer y admirar el trabajo de 23 renombrados artistas del impresionismo europeo. Ello porque desde el 19 de marzo y hasta el 24 de mayo se está exhibiendo en el Centro Cultural Las Condes y en Espacio Abierto de Fundación Itaú, la muestra Los Impresionistas, ruptura y vanguardia del siglo XIX, que trae a Chile una selección de grabados de artistas de la talla de Monet, Renoir y Manet, entre muchos otros. Esta muestra está integrada por 101 obras originales pertenecientes a dos colecciones privadas europeas. La investigadora española Rosa Perales, doctora en Historia del Arte de la Universidad de Sevilla y con una larga trayectoria académica, será la curadora de la muestra. Yo invito a los ciudadanos, invito al público en general, que visiten, que se recreen, que puedan ver más allá de la mera contemplación de la obra y vean precisamente en esos trazos, en esa recreación de la estampación, cómo los artistas impresionistas fueron capaces de romper con el mundo anterior y mostrarnos y ser la base de lo que es todo el desarrollo del mundo contemporáneo en el arte hasta el siglo XXI. El grabado es como un arte mayor, aunque pequeño de tamaño, pero es tan intenso porque tanta la concentración que tiene que tener la persona, además es muy difícil echar marcha atrás. Estoy absolutamente fascinada y encantada porque creo que esto es una oportunidad única para que podamos ver parte del gran arte que en Europa se ve en todas partes. Creo que es una iniciativa fantástica, hacía tiempo o nunca, yo creo que se ha visto una cosa tan linda como esta. Es una gran oportunidad, una suerte que tenemos el poder gozar de esta exposición, que no es fácil poder asistir, encontrar este tipo de pintores impresionistas, es una suerte. Los impresionistas, ruptura y vanguardia del siglo XIX, estará abierta de martes a domingo de 10.30 a 19 horas, en Avenida Poquindo 6570 y en espacio abierto de Fundación Itaú, Avenida Poquindo 3457, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas. ¡Gracias!